Si te gusta mi lorito o muñequito, tienes que darle like a este vídeo y suscribirte con la campanita Vamos, darle mucho amor al canal, chavales Chicos, me está llegando una llamada del jefazo, ¿vale? ¿Y qué dice? ¿Queréis saberlo o no queréis saberlo? A mí me da igual, estoy rellenada aquí ¿Me da igual? Bueno, pero... ¿Peponcia? ¿Peponcia? ¡Peponcia, no cobras, eh! Cuidado, que casi me disparas, ¿qué haces con el arma cargada? ¡Peponcia, este mes no cobras! Ay, perdón, perdón ¿Tú qué vas a decir? A ver si te voy a echar, que aquí la jefa soy yo, ¿eh? Sabes que me ha ascendido, ¿verdad? Sí, te van a ascender al moco, te van a ascender A la panda al moco Bueno, ahí va el jefazo y me ha dicho que, bueno, me ha mandado al GPS algunas ubicaciones donde hay ovnis Ay, no, qué pereza ¿Ya sabéis lo que tenemos que hacer? ¿O no lo sabéis? ¿Os lo podéis imaginar? No, pero ¿sabéis qué? No, pero ¿sabéis qué? Pero luego ese es carnal Tenemos que ir a matar estas tres restres, básicamente, a probar las naves y llevarlas a una base que nos van a mandar la ubicación Y cuando ya hayamos dejado como unas tres, cuatro naves, las tenemos que, bueno, esperar a que vengan a por ellas para venderlas Vale, ¿cuánto nos va a dar una llamada? La siguiente misión no sé cuál se va a dar una llamada ¿Qué llamada? Ejercito Melón, dígame Ejercito Melón No, no hay más plazas para entrar al ejército Vaya por Dios Tienes que hablar con la compañera Eustaquia Cada vez me gusta de servicio Voy a ver la ubicación Ay Dios Creo que a vosotros os han mandado la ubicación La más cercana, ¿cuál es? Sí ¿Cuál es? Sí, parque placentero Está en parque placentero Pues vale, ¿quién conduce? No tenemos coche ¿Cómo que no? ¿Todos estos coches? No, espérate, espérate ¿Qué ha seducido? Pero vamos al más cercano Tengo todas las armas Espérate, que voy a pedir permiso para el chico Ya verás ¿Qué permiso? Pero qué permiso, vámonos ya Que no se nos acaba el tiempo Ay, qué pesado Qué pesado Peponcia, conduces tú ¿Por qué nos dieron a esta de compañera? No sé, pero lo mismo el día menos pensado la pegamos un tiro Y la dejamos a la cuneta Ya está Eh, no, 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 no No, ¿de qué hablas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué me apuntas? Pero tú me has dicho que me has apagado un tiro ¿Quién ha dicho que te voy a pegar un tiro? Que te repotamos Mentira Verdad Que te pego con el mazo Somos dos contra una Te callas Y asumes las consecuencias Va a ser jefe A ver, llevo botiquín, llevo armas Perdéis trabajo y la vida Bueno, ¿quién conduce? Peponcia o tú Yo ya quiero contigo Vamos a la ubicación más cercana, ¿vale? Bueno Quita la música esta que es que me da dolor de cabeza Es muy, muy cutura Espera, espera, espera ¿Qué, qué, qué? Ay, qué pesada Ya nos fuimos Que he visto una cosa Que he visto una cosa Que se me ha olvidado ¿Pero qué cosa? Que ya llevamos todo ¿Qué es? Echale con ti balas Ay, pues sin chaleco Vámonos Pues sin chaleco Peponcia, me caes mal Bueno, tú no La otra Pero si yo soy Peponcia Ya, ya, perdón Tú me tienes envidia, ¿eh? Tú me tienes envidia De que yo Más que Miren Miren Cállense Miren de aquí arriba Hablas más que Maribel Por favor Ay, ay, ay Está Maribel habla Hay tres Una cada uno Empezamos por esta Para Para Cuidado que no se abduzca Disparamos Cuidado Vale, una caída Esa te la quedas tú Peponcia Vale, vale, vale Vale Que alguien me vaya acompañando Por lo siguiente Eh, el extraterrestre Hay que matarlo Recordarlo Vale, muerto, muerto, muerto Vale, espera, espera Que rompe el árbol Vale ¿Dónde está el ovni? Ah Que me se me cae la vez Pocion encima Que me abducen ¡Venga otro fuera! Otra nave caída Que me estaban abduciendo ¿Qué haces Peponcia? No Me ha asustado No sé, no sé cómo Poducir esto Pues ten cuidado Que ahora hay que llevarlo A una base Tira otra nave caída Vale Tira otra nave caída Vale, vale, vale Yo he tirado otra nave Te ayudo a matar Eh, tú Betty la fea Te ayudo a matar a ese Y... Y me ayudas a coger la mía Vale, puedes tú sola Necesitas ayuda, princesa Vale Vale, ya está Cojan sus... Sus ovnis Vale He tirado yo todas las naves casi Vale Vale, ya llevamos tres naves Cuidado, cuidado Vale, he matado a uno Le voy a probar ese arma Que a lo mejor A lo mejor es buena Me la llevo Vale Ya tengo una nave Ay, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo se maneja? Vale Poneros bien los intercomunicadores Que no os estoy escuchando Vale, vale, vale Hola, ¿qué puedo decir? Vale, ¿puedo decir cosas? Vamos a ver el compás Quédate que está, amiga Hola ¿Qué me puedo llevar esto? Hola A ver ¿Qué pasa si lo dejo aquí? Esto está muy épico, ¿no? Wow Oye, si nos llevamos algo de la ciudad esta Y lo probamos Te tengo a tu fila Vale, me han mandado en el GPS Que tenemos que ir a la zona De... Aquí De... Donde está esto Vale, lo acabo de... Espérate que voy a robar Que voy a robar la gasolina Que eso deja mucho dinero ¿Mucho dinero? Bueno, pues a ver Coger lo que queráis Yo no sé qué voy a coger Ya lo que me han pedido Y si cojo un coche Aquí no hay coches Me voy a llevar huesos Esto Me lo llevo He explotado la gasolina, ¿eh? Yo creo que me van a matar Vamos a la ubicación que me han dado Vamos, chicos Hay que dejar allí las naves Una vez dejemos allí las naves Creo que tenemos que matar a gente que está ahí, ¿vale? Creo No estoy segura Pero bueno Se hace, se hace, se puede Oye, Peponcia Dime ¿Eres tú la nave que está llegando? Sí Vale Yo estoy llegando con mí Que aquí hay gente Que aquí hay gente No se encarganos de ellos Lo he avisado Lo he avisado Ya estoy llegando, tranquila Estoy llegando a un camión, ¿eh? Para tirárselo Vale, yo voy a aparcar por aquí la nave Con cuidado, ¿eh? Que vale mucho dinero Dejo aquí esto Tengo aquí el camión ¿Me veis? No, no estoy mirando Sí, sí, sí Acabo de aparcar Vale, me están disparando Cuidado, ¿eh? Cuidado, chicas Hay que encargarse de matar Le voy a tirar un camión Le tiro un camión Le tiro un camión Vale Hola, pedazo de agua Podemos venderla también No, no, aquí, mirad Cuidado con el camión Cuidado, cuidado, cuidado A ver dónde lo pones Ahí se lo ha acabado Ah, toma el por saco Ay, lo que rebrasa Ya lo ha broto Madre mía, peboncio Dile algo Uy Ve tira fea Tranquila Pero que me están abduciendo Vale, ya está Vale, vamos a registrar bien la zona Porque nos tenemos que hacer con esta base para nosotros Mira, aquí podemos enviar nuestro reporte ¡Hola! Vale, vale Vale, vale Voy a ir hasta la nave madre Y creo que ya sé ya cómo podemos ir Pues que la nave madre A la nave madre no hay que ir No han dicho nada Vale, he dado mi... Pero que he dado ya con la clave de cómo ir Vale, pero no hay que ir Tú hazme caso a mí Que yo soy la jefa, ¿vale? Hasta que no diga lo contrario Nada Vale, está aquí Brick Uy A ver qué me cuenta Brick, ¿qué tal? Uy, no puedo comprarte nada ahora, amigo Lo siento Chicas, habéis despejado ya La base entera Espera ¿Qué estás haciendo? Sí, pero nuestra compañera casi me mata Pero, pero, Betty la fea ¿Quieres estarte quieta? Es que quiero construir aquí una... Uf, ya no... Pero... Es que va un pedo que ha construido la urúa Vamos a ver Estás gastando la energía del ovni Como el jefe lo vea Te van a despedir Tú verás lo que haces Venga Aparca Aparca al ovni donde puedas Tenemos tres ovnis Dijo que teníamos que hacer mínimo Tres En plan Capturar tres ovnis Porque de extraterrestres De momento no nos ha hablado Pero creo que va a ser la próxima misión Vale, esto tiene tipo laboratorio Esta base, ¿no? Porque dijo el jefe Que necesitábamos un laboratorio Peponcia Poncia Uy, uy, vale, vale ¿Qué pasa? ¿Qué estás hablando con el novio? Se me ha roto mi comunicador Y no me he dado cuenta Ah Sí, sí, sí Estoy diciendo Que si esta base Tiene laboratorio No me digas eso En dónde está entonces Vamos a Pero tiene o no tiene Te pregunto si tiene Creo que sí ¿Crees? Yo creo que también Porque la próxima misión Todavía no me he hablado de ella Pero me estoy temiendo Lo que va a ser La próxima misión Es capturar ovnis Para hacer Pero si acabamos de capturar ovnis Hay que venderlos De hecho voy a llamar al jefe Hay ovnis extraterrestres Voy a llamar al jefe A ver qué me dice A ver si lo coge Un momento Vale Hola jefe ¿Pero qué haces llamándome a estas horas? Tengo vida social, eh Vale, que no Que es que ya hemos capturado la base Y hemos capturado los tres ovnis Los tenemos en la base ¿Vale? Vale Vale, una cosa Betty la fea Se comporta un poco Extraño, eh Y estaba gastando la energía de un novni ¿Cómo? Pásamela Vale Te lo paso por el intercomunicador Betty la fea El jefe Cógelo Sí ¿Qué pasa jefe? No, pero no me eches Vale, me comporto normal ¿Qué es? Venga Ya está, ¿verdad? Madre mía, casi te he hecho al jefe Madre mía Vale Vámonos para acá Vamos, vamos Vamos a buscar una habitación Para poder dormir Porque nos tenemos que quedar aquí La próxima semana Entera Yo te voy a traer a mi cruz Que por la mañana Vienen a primera hora por los ovnis Madre mía La otra nave Qué mal rollo me da Al final nos Vale, pero vamos a dormir muy incómodas, ¿no? Uy, eh Este el comunicador es una Sí, es una interferencia Mira, por lo menos tenemos baños Tenemos aquí un baño Eh, ¿qué haces? Autos y todo Cara de guanábana Oye, déjame poncia, ¿eh? Vale, pues hay que buscarse la vida Eh, no sé cómo vamos a dormir Me ha dicho cara de guanábana Bueno, no te voy a subir Sí Tú, cara de guanábana Vale Eh, poncia No te pongas Cara de guanábana Fea Eh, Betty la fea Quítate tu retrasa Tú sí que eres fea Solo con el nombre que tienes Cara de guanábana Vale, voy a buscar una habitación Para dormir Si no encontramos Dormimos en el suelo No queda otra Vale O dormimos con Rick Que tal vez tiene habitación Yo voy a llamar a Estela Reynos, ¿eh? Dormimos aquí Aquí mismo En la silla Aquí hay un sofá Podemos dormir en el sofá ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí arriba Vale, voy Aquí hay un sofá Sí, hay dos horas Vale, Rick Lo siento Pero te vamos a probar el sofá Lo siento Sí Qué feo eso Oye, que te... Venga Vale Poneros aquí Aquí, aquí mismo Vale, sentaros Bueno, vosotros sentaros ahí Yo voy a dormir en la silla esta O en el suelo De igual Espera Que mira, mira, mira Aquí hay uno de estos A ver, a ver A ver, a ver Mira, mira, miren ¿En qué me encontré? ¿Qué es eso? Me saco de rito ¡Qué envidia! Yo no tengo, creo A ver Ah, pues sí Hay otro ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia!